Ayer el único argumento que tenía el gobierno o el oficialismo era, mirá, votan con el kirmerismo, viste, que es más viejo que la escarapela y... El abogado de esta chica de Arrieta, es el mismo abogado que armó la causa inflada de Milman, el invento de la causa de Milman. No es verdad que no hubieran votado a Javier Milay los votantes de Macri en el ballotage. Primero, porque no eran los votantes de Macri, eran los votantes de Patricia Bullrich. Pero entiendo al pro, entiendo al expresidente, no dice Macri, en no darles las herramientas a los propios verdugos que no tardaron ni un segundo en salir a un hostigamiento terrible. A mí no me gusta que los gobiernos terminen antes. No me gusta. No me gusta, primero, porque es un quilombo. Segundo, porque se relaciona con el golpismo. Y tercero, porque muchas veces es culpa de responsabilidad al que hizo el desastre. El periodo entre 1930 y 1983, allí no había constitución. Allí hubieron golpes militares, pero también hubieron golpes cívicos militares. Y esto es importante. No fue responsabilidad exclusiva y excluyente de las Fuerzas Armadas. Se dedica a voltear un decreto en ciencia y urgencia, que es para la investigación y la inteligencia. Porque no le gusta la cara del que está. No va. Nunca hubo un gobierno en democracia que haya pretendido incrementar en forma tan significativa los gastos reservados. Que además ponga como excusa el financiamiento de una nueva estructura de los organismos de inteligencia, también sacado por decreto en ciencia y urgencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos un programa muy interesante. Creo que lo vamos a disfrutar, así como nos gusta el análisis, la política, y sobre todo tratar de ver qué es lo que está pasando detrás de lo que se ve la esencia de QR. Antes de meternos en algunas ideas y contarles lo que vamos a hacer en el programa, me quedo con algo de las voces del día que acabamos de escuchar, sobre todo lo del Ministro de Defensa, Luis Petri. Interesante. El Ministro de Defensa dice, cuidado que los golpes no fueron solo militares. Por supuesto tratando de quitarle responsabilidad exclusiva. A las fuerzas militares. Fueron golpes cívicos militares. Sumamente interesante, porque uno puede pensar entonces que Luis Petri puede colaborar, impulsar desde el gobierno, que se profundicen, se aceleren los juicios a los civiles, cómplices de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Para prestarle atención. Bueno, les venimos diciendo, no es nada original ni una revelación, que el Congreso, por estas semanas, por estos tiempos, va a ser gran protagonista de la escena política. Pero vamos a analizar por qué a lo largo del programa de hoy. En principio, hoy, en el Senado, se convirtió en ley el proyecto que le devuelve a jubilados y jubiladas parte de lo que perdieron, parte de lo que perdieron en estos años, y también modifica la fórmula jubilatoria, de una manera que en un ratito, Mirta Tundis, la exdiputada nacional, nos va a contar aquí en vivo, en QR, y lo vamos a analizar, por supuesto, también con Hernán Lecher. Pero, ¿por qué es importante este tema? Bueno, porque daría la sensación que el gobierno pierde circunstancialmente, en algunos temas, pero temas que le preocupan mucho, porque afecta a dos cosas que le son esenciales para mostrar, en términos de triunfo político, indicadores macroeconómicos. El superávit fiscal y la inflación. El gobierno parece blindado a cualquier cosa y que eso es lo único que importa. Pero estas mayorías, compuestas por el peronismo, compuestas por un sector de la Unión Cívica Radical, y también con algunos sectores del PRO, atención, ahora nos metemos con esto, ponen en jaque efectivamente eso. Afectan lo presupuestario. En realidad, lo que le están mostrando, o el límite que le están poniendo al gobierno, es el límite de lo que cuesta esos trofeos macroeconómicos al gobierno. El dolor de la gente y el dolor de algunos sectores muy específicos. Por ejemplo, jubilados y jubiladas. Dice, acá hay un límite. Bueno, frente a esto, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dio una definición que hay que prestarle atención. Hoy ya el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que esto se vetaría en el momento en que se votó. Pero presten atención al tuit de Luis Toto Caputo, después de que se aprobara el proyecto y se convirtiera en ley, respecto de las jubilaciones. A ver si lo podemos compartir. Aquí está. Dice Luis Toto Caputo, la hora tiene que ver con, después de la sanción de la ley, el equilibrio fiscal es innegociable. La primera lectura y rápida es ratificando la idea del veto, de que el gobierno va a vetar. El gobierno va a tener que enfrentar el costo político de ese veto, porque se aprobó con una mayoría muy holgada. Es decir, el Congreso podría insistir, aunque se vete esta ley. Lo que está diciendo Luis Caputo es otra cosa. O además, si eventualmente el Congreso insiste con esta nueva fórmula jubilatoria y con recomponer las jubilaciones, el recorte, como es innegociable el déficit fiscal o el superávit fiscal, el recorte va a tener que venir de otro lado. Entonces es probable que el gobierno diga, ok, acá están las jubilaciones, probablemente acá están los fondos universitarios, pero los que van a sufrir ahora es este otro sector, porque nosotros el superávit no lo negociamos. Esa puede ser una de las escenas que efectivamente vengan. Pero les decíamos, una derrota que en términos políticos es mucho más que un número en el presupuesto. ¿Por qué? Vamos a observar cuál es la foto en el Senado que aprobó y convirtió en ley la restitución de un porcentaje de las jubilaciones y la nueva fórmula. Miren esto. Aprobación, afirmativo, 61 votos. Negativos, 8. Abstenciones, 0. Acá está un sector del peronismo, un sector de la Unión Cívica Radical. Pero atención, es imposible llegar a este número si el PRO, la fuerza política de Mauricio Macri, no acompañaba. Y en un rato Pablo Ibañez nos va a explicar esta secuencia. Anoche, otra reunión, cena en Olivos, dos horas, el presidente Javier Mirey con el expresidente Mauricio Macri. Hablaron. Los primeros rumores decían, no, está todo bien. Están las diferencias de siempre, pero está todo bien. Ah, sí. Bueno, si está todo bien, entonces de repente, de un día para otro, senadores y senadoras del PRO, salvo una, la senadora Rivero, decidieron dejar de ordenarse políticamente con el expresidente Mauricio Macri. Extraño. Pablo Ibañez nos lo va a explicar en un ratito nada más. Y viene también uno de los dirigentes sindicales que hace unos días estuvo reunido con Cristina Fernández de Kirchner. y nos va a contar no solamente cómo entiende que está la expresidenta pensando en la escena política, si ve alguna alguna señal de cómo va a actuar en política en el próximo tiempo, sino qué es lo que está pasando hoy con las centrales sindicales y sobre todo con la CGT. Quien viene es un dirigente sindical importante, un secretario general importante de la CGT. porque parece que estamos en caída libre, en el peor de los momentos de la actividad económica, sufriendo el empleo, sufriendo los salarios y la CGT. Es un silencio que a algunos sectores, incluso del sindicalismo, les hace mucho, pero mucho ruido. Hoy, día importante en la causa que se sigue contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, la denuncia de Fabiola Yañez. ¿Por qué? Empezaron a declarar las personas que están citadas como testigos. Dos mujeres hoy. Una, María Cantero, su exsecretaria. María Cantero dijo que en realidad recién lo explicaba muy bien en el programa de Máximo Montenegro. Dijo, sí, esas conversaciones mías con Fabiola Yañez que se publicaron son ciertas. Sí, me contó esos golpes, no se los conté a nadie y no puedo acreditar otros golpes. No sé si hubo otros golpes o otro tipo de violencia más allá de la que efectivamente figuran en esas conversaciones. Y también Alicia Barrios, periodista, cercana a Fabiola Yañez que dijo si hubo maltrato psicológico, hubo violencia psicológica, no puedo acreditar violencia física. Y además se conocieron otros chats de las conversaciones entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández. Hay una pregunta respecto a lo que vamos a compartir en este momento. ¿Qué tan relevante es para la causa y cuánto es de la vida privada de Alberto Fernández y Fabiola Yañez? Vamos a compartirlo. Enseguida se lo vamos a preguntar a Irina Hauser. Es importante saber que esta conversación es la última conversación que tuvieron Alberto Fernández y Fabiola Yañez, ahora vamos a ver casi inmediatamente antes, de la primera declaración de Fabiola Yañez ante el juez Ercolini. Secuencia. El juez Ercolini investigando la causa Correo. Tiene el teléfono de María Cantero. Advierte que María Cantero había recibido chats, mensajes de Fabiola Yañez que le decía estoy sufriendo violencia física. El juez Ercolini dice acá hay algo para preguntarle. Le preguntamos a la víctima, vamos a preguntarle a la víctima, a Fabiola Yañez, le vamos a contar que sabemos de esto y a ver qué quiere hacer con este tema. Si quiere iniciar o no una demanda concreta. Es decir, hacer una denuncia. Bueno, evidentemente tanto el presidente en ese momento, no, ya era expresidente, el expresidente Alberto Fernández como Fabiola Yañez sabían que esto iba a ocurrir. Y entonces se da esta conversación. Quien escribe 3.25 de la tarde de esa jornada, de la jornada de la primera declaración, insisto, es importante, de Fabiola Yañez ante el juez Ercolini, escribe Alberto Fernández y dice necesito que atiendas a Fiorivelo. ¿Quién es Fiorivelo? Fiorivelo era quien en ese momento era abogado tanto de Alberto Fernández como de Fabiola Yañez. Es muy grave el tema. ¿Cuál era el tema? Que habían salido a la luz, por lo menos a la luz judicial, esas conversaciones con María Cantero respecto de la violencia de género. Bueno, hay una llamada de 10 minutos y luego dice el expresidente Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Fuerte. Definición. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin quererte he causado. Beso grande. Contesta Fabiola Yañez. Siete minutos después. Ya hablé con Juan Pablo Fiorivello, el abogado. Quedate tranquilo. Voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer. Evidentemente la conversación respecto de un acuerdo sobre qué hacer con eso que podía salir a la luz y que el juez Ercolini ya tenía en sus manos. Le contesta Alberto Fernández Lamento todo. Créeme. Hay una llamada que no responde el expresidente. Necesito hablar con vos. Le dice Fabiola Yañez. Es urgente. Otra llamada sin respuesta. Una hora y quince minutos después. No, un poco más. Una hora y una hora y media casi después le dice Alberto Fernández. Créeme que lamento enormemente todo. En quince minutos es la audiencia por Zoom. Esta a la que nos estamos refiriendo. El primer encuentro entre Ercolini y Fabiola Yañez donde le iban a preguntar qué hacemos con esto que encontramos en el teléfono de María Cantero. No hubiera nunca haber tenido que pasar por esto. Me viene internet por momentos. Evidentemente le explica por qué no atendió, por qué contestó más tarde. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia. Día siguiente, sábado, mañana cuando puedas tratemos de hablar. Le dice Alberto Fernández todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy, evidentemente una conversación. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear, solo para poder seguir te mando un beso. ¿Cómo estás? Francisco está, bueno, una pregunta respecto del hijo posterior. Acá hay una pregunta, me voy a la mesa porque quiero hacer una pregunta concreta a Irina Hauser. La primera reacción es, bueno, esto es una conversación de índole muy personal entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Es decir, ¿qué elementos podría haber acá que sumen a una denuncia muy importante que tiene que ver con la violencia de género? Pero hay quien dice que esto puede ser utilizado también como parte del acoso psicológico, de la violencia psicológica, de algún tipo de hostigamiento y ahí entonces esto podría, eventualmente, hay que ver cómo lo califican quienes saben del tema, podrían caracterizar esto como una información importante. Ahora, ¿esto es del ámbito privado o es del ámbito público? La pregunta que nos hacemos permanentemente de que esta causa comenzó. Muy buenas noches para todos, Irina, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Y qué contestarías a esto más lo que quieras agregar de lo que pasó hoy? Haciendo la soledad que no soy abogada y que leo esto como un edicta y sé más o menos cuál puede ser el criterio. Mejor dicho, para dar cuenta de cuál es el debate que... No, esto puede ser interpretado como parte de la coacción porque parecen mensajes amables pero el contexto es que Fabiola Llanes tiene que decidir si va a hacer una denuncia o no. Claro. ¿No? Eso es lo que tiene que decidir a continuación. Por eso le decimos... Entonces, todos esos mensajes que tienen ese tono de yo te amo, pensemos en Francisco y demás, tienen, o sea, tienen que ser leídos en ese contexto. O sea, es... Fabiola Llanes va a estar... Es el momento en que va a estar ante la posibilidad de decir si denuncia... Claro. ...o no denuncia. Y ella tiene la autonomía y la posibilidad de decidir si lo hace o no lo hace. Como toda violencia de toda persona mayor de edad que es víctima de violencia. O sea, puede decidir no hacer la denuncia y de hecho, ella en un comienzo decidió no hacer la denuncia. ¿No? Cuando hablamos de la cuestión de que es algo que se está mencionando mucho en estos días si algo es de acción privada o de acción pública. Una cosa es el plano de la intimidad y otra cosa es este término desde el punto de vista legal. Sí, estos son mensajes íntimos, son mensajes privados, pero acá ya hubo una decisión de hacer una denuncia de dos personas que han tenido una vida pública. ¿Esto tiene que ver con la acción pública o privada? No. ¿Cómo se define eso? ¿Qué sería un delito de acción pública? Que sería además lo que obligaría a quienes tuvieron roles de funcionarios y que se hubieran enterado de la existencia de un delito a denunciar. Si alguien tuvo conocimiento de que Fabiola estaba golpeada y corría riesgo de vida, corría riesgo de vida, eso lo convertía en un caso de acción pública. Y eso, por ejemplo, lo podía poner al médico en la obligación de denunciar. Esto lo va a tener que evaluar el fiscal y el juez, la gravedad de las circunstancias. Seguramente en consulta con especialistas y demás. Seguramente, seguramente, porque además, bueno, acá evaluar el riesgo de vida hay nueve hechos de violencia imputados, no es menor, y hay por lo menos tres que son con golpes importantes. Claro. Entonces, bueno, además el riesgo de vida en función de qué se evalúa, cuánto pesa el factor psicológico, cuánto pesa la presión emocional, la coacción emocional. Que es donde estas conversaciones podrían entrar, tal cual lo explicó recién Irina, y ahí se volverían eventualmente relevantes en una causa muy importante. Claro. Bueno, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Lo que quiero decir es que no es que todo esto está claro con el material que nosotros vamos viendo por nuestra tarea periodística. No, acá va a haber una evaluación que a nosotros nos excede. Y que además tienen muchos más elementos que los que trascienden, seguramente. Obviamente, y que van a tener más porque además se van a ir incorporando distintos informes que además algunos ya están pedidos y otros serán evaluados seguramente con especialistas. La verdad es que en Comodoro Pi no es una cosa de todos los días que se investigue un caso de violencia de género. No sé cuántas veces Julián Ercolini tuvo que estudiar un caso de violencia de género o el fiscal Ramiro González. Entonces, bueno, la verdad que lo apropiado sería también eso, que pidan opiniones, por supuesto. Sí, Fer. Sí. Ahora les contamos cómo sigue esto porque hay ya nuevos testigos citados. Que en el caso del médico no tendría por qué haber riesgo de vida. Solo digo, cuando una persona llega golpeada a un hospital público, los médicos, si tiene una mujer que se sabe que es violencia de género, lo tiene que ser. Mirá, estuve consultando especialmente por eso, por el tema del secreto. Hay una cuestión que se llama secreto profesional que rige en estos casos y lo que me explicaban es esa cuestión, que hay que evaluar si es un caso, si es un delito de acción pública o no y que la acción pública tiene que ver con el riesgo que corre esa persona de vida. Y ahí la obligación del médico de denunciar o no. O cuando son menores de edad o cuando tienen algún otro tipo de imposibilidad de hacer la denuncia. Y con el riesgo de vida también lo evalúa el propio médico. Obviamente, exactamente. No, te cuento porque a raíz de lo que analizamos acá me puse a consultar. No, no, por eso, pero digo que en algunos casos que yo sé de los hospitales públicos una mujer que fue golpeada porque si le golpearon un ojo se lo dejaron negro no parece que se fuera a morir por eso. Después si vuelve a la casa qué pasa no se sabe. Y yo no lo puedo decir. No, pero por eso, pero digo es una inter... no tiene el concepto de riesgo de vida me parece que es muy amplio. Yo sé que en el caso de los médicos no así en el caso de la secretaria aunque si la verdad la secretaria me dice che, me estás amarreando casi me mata y se muere la mujer podría ir el juez y decirle ¿y usted por qué no denunció? estas son las cosas que tendrán. Pero en el médico es más complicado para él. Yo digo para el médico es bastante decir... ¿Cuándo tiene que prestar declaración? El médico los primeros días de... 5 de septiembre. Los primeros días de septiembre. Lo que te quería decir es que por ejemplo en el caso de la ex ministra... El médico de Saavedra ¿no? El médico, el jefe de la unidad presidencial. El de la unidad médica presidencial que la atendió a Fabiola y además Fabiola le informó que había sido golpeada por Alberto y ella lo que declara es que él no le quería preguntar demasiado ¿no? sobre las circunstancias como que no le pedía detalles ¿no? Sí. Esto es lo que declaró Fabiola Yáñez. Bien. No, y lo que iba a decir en relación... Cuando yo hablé de funcionarios o funcionarias ¿no? El caso de la ex ministra de Mujeres Ayelet Macina si ella tuvo conocimiento de un delito sabemos que ella está planteando que no ¿eh? Sí, ella dice que no. Ella dice que no pero si tiene conocimiento de un delito sí tiene obligación de denunciarlo. Bueno. Como funcionaria. Claro. ¿Sí? Eso sí. Bueno, vamos a ver por supuesto cómo sigue el tema. El próximo lunes tiene que declarar quien fuera intendente de la Quinta de Olivos y luego será el turno del jefe de la Unidad Médica Presidencial Saavedra como les decíamos. Nos vamos a meter en términos políticos el tema más importante de la jornada y por supuesto en términos sociales también porque es ley se ha transformado en ley una nueva fórmula jubilatoria y también una recomposición de lo que se había perdido de parte de lo que se había perdido de la devaluación de diciembre decidida por el gobierno de Javier Milley algunos elementos ya viene Mirta Tundis para charlar con nosotros y nos vamos a a preguntarle nos vamos a sacar todas las dudas cuánto tienen que cobrar jubilados y jubiladas y cómo lo tienen que cobrar por otra parte a partir de este de este proyecto en términos políticos ¿qué estás leyendo en esta escena Pablo? el primer dato que se conocía hoy por la noche fue que el bloque del PRO termina acompañando ante lo que creía que ya era una elección que estaba resuelta por lo tanto a simple vista uno puede tomarlo más como una lógica propia del Senado que como un pedido específico de Javier Milley es decir si el PRO votaba en contra de todas maneras no lograba quebrar esta amplia mayoría hay una gestualidad pero un impacto ayer pasó lo mismo el quórum lo tenía el quórum lo tenía ayer la sesión respecto del tema fondos reservados en el caso del DNU hubo un zoom donde Mauricio Macri con otros integrantes del PRO pidieron exclusivamente que los diputados rechacen el DNU en el caso del Senado eso no ocurrió eso no ocurrió de manera explícita ayer en el bloque Cristian Ritondo estaba en hubo libre albedrío en el Senado libre albedrío votaron todos igual menos una senadora y la senadora que no votó Rivero que no ha acompañado que es Rivero alguien me decía recién responde a Luis Juez Luis Juez vota a favor la manda digamos esto en términos políticos que pueda tener su autonomía pero como que una decisión de Rivero rechazar porque había cierta gestualidad interna de Juez respecto al Gobierno Nacional que quiero decir con esto que si fueron determinantes los votos del PRO ayer en diputados porque terminaron sumando 20 votos diputados del PRO al número general que fue 156 sobraba si querés pero hubo una decisión política preexistente para acompañar es decir acá marcamos la cancha en el Senado no pareció intervenir directamente la voluntad de Mauricio Macri diciendo acompañamiento ya sabían que hubo una decisión más política de los senadores es decir muchachos no vamos a quedar afuera contra una manera que además tenían la certeza de que lo iba a terminar vetando el presidente de la Nación a ver ya está Mirta Tundi vamos a charlar Mirta como te va muy buenas noches acomodate tranquila ya vamos al punto específico pero Pablo sí acá hoy hubo dos datos muy pesados primero la aprobación la conversión en ley segundo que la mayoría es una mayoría que te resiste un veto ese elemento no es tenido en cuenta en términos de un mensaje muy concreto todos votando en la misma elección tenías igual 49 si los votos del PRO pero es cierto pero no hay un mensaje del PRO como hubo ayer pero por eso vamos a separar yo quiero poner en ese plano para entender que lo del DNU se venía preparando ya había estado en una conversación previa entre Macri y Millay jugando esa 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 advertencia y estaba muy combinado con la idea del enfrentamiento que tiene Mauricio Macri con Santiago Caputo a quien le atribuye toda la operación vinculada a los servicios de inteligencia y a los fondos reservados para la inteligencia eso me parece que está muy encapsulado ahí y hay que entenderlo en ese plano lo que digo en el Senado esto no quita de ninguna manera que fue una derrota política para el gobierno y no quita de ninguna manera que toda la oposición mayoritariamente votó a favor de la reforma y que es una derrota que forjaron el peronismo y la Unión Civil Radical pero ¿sabes cuál es la lógica también? que esta misma fórmula en diputados le impulsaron los radicales y tuvo el acompañamiento de algunos sectores amplios que termina sumándose en el Senado ¿qué es lo que reprochan en el Senado? básicamente la gente a Villaruel tuvieron dos meses para encontrar un punto de negociación sobre la ley por ejemplo sobre los plazos de cuándo se tiene que actualizar los ocho puntos que está estableciendo la ley no hubo ninguna negociación o no hubo ninguna negociación que permitiese encontrar un punto de acuerdo y termina todos los votos acumulados hay que interpretar que las cosas feas se votan cuando se votan cosas feas con otro grupo y van y dicen che yo te levanto la mano es por algo nadie vota cosas feas gratis entonces che acá no hay nada en juego en todo caso vamos a empezar de nuevo a hablar con mi ley para adelante ¿se habló algo o no? vamos a salir corriendo ¿qué riesgo van a correr? ¿quién quiere votar contra los jubilados? no, en todo caso la pregunta de los senadores es ¿qué ganaban los senadores en el PRO? que vienen sintiendo de manera preexistente que son poco tenidos en cuenta por el gobierno en votar en contra de una ley que iba a salir de todas maneras y que de todas maneras mi ley iba a terminar tratando de votar lo que te estoy diciendo es que podrían haberse abstenido si es por una cuestión ideológica yo creo que votar contra ya los han vienen cachetazos otros cachetazos se vienen comiendo los jubilados entonces che le vamos a recomponer algo ni siquiera lo que tenían antes vamos a votar en contra de esto podían abstenerse y quedar distintos pero dijeron no tiene sentido vamos a quedar mal con todo el mundo votemos lo más lógico y lo más lógico acá es votar cualquier persona normal levanta la mano a mi me parece que hay una actitud de mirá que lo podemos hacer hay un gesto ahí de tal vez en algún momento pensarlo dos veces puede ser que uno diga che la verdad que como las jubilaciones son muy magras y bueno para qué vamos a votar en contra y comernos una puteada pero eso es contradictorio con lo que hicieron en diputados porque en diputados sí votaron en contra así es bueno tiene mucho sentido no votaron ahora en contra votaron antes el argumento del pro en diputados también fue no puede ser que haya fondos reservados sí para el DNU y no haya dinero para los jubilados claro es cierto que cambió claro encontrás un eje ahí que quiero decir yo lo de las jubilaciones en el caso particular del senado y del pro no lo pongo en la cuenta general que para mi es la disputa de fondo que tiene que ver Mauricio Macri avanzando sobre Santiago Caputo en esa cuenta y porque además me parece que igual lo va a vetar el presidente y va a estar en condición de vetarlo más allá de esto un pequeño cosita más es que hay un tema de que se firman cosas para que te digan che yo te firmo la ley base che pero esto es horrible esta parte si no importa la firmamos pero que me vas a dar y bueno los gobernadores pidieron esto pidieron esto no le cumplieron nada entonces no es simplemente que Macri ahora todo eso está en esta discusión claro está todo empezando si che flaco pero yo te levanto la mano y después me y aquí te voy a hacer ahorrar guita para que vos digas que seguís con esto y agrego esto una cosa es la intención que efectivamente pudo haber tenido pero otra cosa se lee y lo que se lee es clarísimo lo que se lee es que el PRO acompañó una decisión en contra del gobierno en algo muy sensible que es el presupuesto dejame cerrarte una cosa más y está todo en esa zona de transición y la zona gris además especialista en temas ex diputada nacional ¿puedo opinar? yo no soy más no, ex diputada ex diputada pero para así déjame cerrarte esta idea también es cierto que lo hemos hablado en otros momentos y hay un clima que se venía anticipando es decir la ley bases era el último mojón donde toda la oposición amigable iba a estar acompañando herramientas definitivamente con una especie de cierta ceguera todo lo que pedía el gobierno más allá que hayan hecho modificaciones después a partir de ahí por distintos motivos porque se agota porque no tienen respuesta porque los gobernadores no encuentran lo que consiguen eso empezó a hacer un poco más de ruido más allá de que siempre tiene cierta predisposición la oposición amigable ayudarlo al gobierno en términos las provincias están preocupadas ¿por qué? porque creen me pareció muy interesante la lectura que hiciste al inicio porque uno veía el tuit de Caputo y dice ah bueno vamos a vetarlo pero en realidad podría ser que volviera al Senado diputado que se yo se apruebe con dos tercios bueno las provincias hacen ese cálculo y dice tenemos todos los números para que el superávit se mantenga con nosotros recortándonos a nosotros todavía más ¿qué más puede recortar la provincia? che les gusta más la rosca política que el merengue con dulce de leche quiero pasar a chalar comida ahora aguanten un cacho porque enseguida vamos a hablar nuestra portada nuestra portada del día de hoy es cara de póker imagínense el análisis por donde viene el análisis de Pablo Igáñez en un ratito nada más pero está Mirta Tundis volvemos a agradecerle que esté aquí con nosotros sabemos que está alejada de la de la política me pareció sumamente interesante como resumen la exposición de Martín Lustó senador radical hoy en el Senado explicando y graficando de qué se trata para los bolsillos de jubilados y jubiladas la recomposición que hoy terminó convirtiéndose en ley lo compartimos el presidente dijo en otra conferencia en una exposición que hizo que se le fue un poco la mano con el ajuste es una frase que puede sonar divertida en algún lugar pero detrás cuando se te va la mano con el ajuste hay gente que no puede vivir un tercio del ajuste que se hizo más de un tercio del ajuste que se hizo son los jubilados si se le fue la mano con el ajuste hay millones de personas que la están pasando peor de lo que lo deberían pasar bueno Mirta a ver primero una mirada general que seguramente tenés después te vamos a pedir específicamente qué implica esta recomposición la fórmula y a partir de cuándo bueno en realidad yo en el año 79 empecé a trabajar en cajas de jubilaciones cajas de industria y comercio o sea que la historia de los jubilados la conozco en las distintas épocas y con los distintos actores con los militares y bueno después en democracia en verdad los jubilados siempre han tenido que padecer de hecho que en la década de los 80 en la época de los militares no aumentaba nada no le aumentaban los sueldos no aumentaban las jubilaciones no aumentaba absolutamente nada era algo chato pero ya después cuando empezamos en la democracia y con la época de Alfonsín donde comenzó una inflación importante comenzaron los juicios los juicios porque se dejó de aplicar lo que la ley decía porque quienes conocemos las distintas leyes que se aplicaron la ley que estaba vigente en ese momento establecía cómo determinar el haber que para mí era la mejor ley que había pero lástima que la aplicaron mal o sea hubo mucho abuso pero decía de los 10 últimos los 3 mejores años y ahí sí aplicar el 70 el 78 el 80 o el 82% que es lo que le quedó a la gente al jubilado siempre el 82% móvil porque esa ley decía el 82% y aplicar una movilidad cuál era la movilidad que cuando el trabajador en actividad del sindicato tenía paritarias con la empresa y demás ese aumento que recibía el activo iba el jubilado a la empresa pedía el certificado de lo que cobraba la persona que estaba en su puesto y se le aplicaba y me acuerdo que en esa época era todo lápiz y papel manual no había computadoras y recibían la movilidad por eso es que quedó en la mente de todos los jubilados el 82% móvil después cambió la ley y obviamente que los jubilados en esa década del 80 cuando empezó la inflación dejaron de recibir aumentos después la época de cabal o cuando sacó la ley de emergencia solidaria que sigue vigente esa ley donde hay un artículo que creo que es el tercero dentro de los primeros que dice que el Estado va a pagar de acuerdo a los recursos esa ley está vigente así que que ojo hay que tener cuidado porque van a decir si no tenemos plata no pagamos porque sigue vigente y la década de los 80 comenzó la industria de los juicios porque por los jubilados no recibían permíteme detenerte un segundo hay una ley que dice si no tenemos plata no pagamos estoy pensando en caputo diciendo el superávit ¿no? claro y si bueno con la norma actual con lo que se votó hoy ¿qué opinión te merece? no a mi me parece bien yo cuando fui diputada había presentado una ley que tenía que ver con lo que los mismos jueces establecían que los aumentos de los saberes jubilatorios tiene que hacerse en base a las remuneraciones nunca ningún fallo judicial habla de la inflación obviamente que estamos en un país inflacionario claro y debemos tenerlo en cuenta yo me acuerdo me acuerdo no yo presenté un proyecto que decía bueno aplicar remuneración variación de salario y recaudación pero además con una cláusula gatillo de inflación porque ya se veía venir lo que pasaba bueno nunca lo tuvieron en cuenta esto es interesante para analizarlo bien porque vos tenés una época de mucha inflación claro querés que no quedarte atrás pero si vos tenés inflación quieta y los salarios subiendo vos te quedás en cero es un problema por ahí hay una cláusula claro a ver explícalo por favor pero bueno en realidad lo bueno de esta ley que se acaba de aprobar y que obviamente está en contra de mi ley es que dice bueno una vez al año comparamos a través del RIPTE las remuneraciones y el valor de los aumentos a los asalariados fue mayor que el aumento de jubilados le damos el 50% más al jubilado en base a los aumentos que han recibido entonces medianamente resguarda resguarda que no queden por debajo porque es cierto hoy el jubilado dice bienvenido sea empezamos con abril creo que fue un 27,39% después hubo un 11,01% o algo así después bajó un 8% después bajó un 4% 4,18% 4,20% más o menos 4,58% y 4,2% y 4,6% 4,4% ojalá que sigamos bajando pero obviamente que cuanto más bajemos menos aumentos va a recibir pero bueno a mi me llama la atención porque en su momento dentro de diputados que decían que no acompañaron no sé si recuerdan que hasta la misma Vidal había dicho de pagar el 8,1% y después se retractó de qué habla Mirta está bueno mencionarlo el 8,1% en realidad toda esta discusión surge por una cuestión en abril el gobierno decide atar las jubilaciones a la inflación pero empieza a actualizar la jubilación de abril pero tomando febrero se olvida de enero y enero era 20,6% y solo da en la discusión solo habilita 12,5% la diferencia son 8,1 puntos porcentuales ¿por qué ponemos 7,2%? porque en realidad es acumulativo es el equivalente porcentaje a los 8,1 puntos porcentuales que no se aplicaron ese es el dato básicamente del punto 1 por decirlo de algún modo de la actualización de la actualización de la recomposición claro todos reciben 7,2 además de lo que se va a ir actualizando como decía Mirta por inflación una cosa que hoy también se decía en el debate ¿cuántos puntos vienen perdiendo hace muchos años si querés desde la fórmula del 2017 para poner un punto esto es apenas un paliativo esto es apenas un paliativo volvés a niveles de octubre del 23 o sea no es muy bueno claro no no es muy bueno pero yo quiero hacer una aclaración respecto de la fórmula del gobierno anterior con la fórmula de Cambiemos muchos dicen bueno hubiésemos quedado con la fórmula de Cambiemos que que estaba atada la inflación el 70% y el 30% con las remuneraciones sin embargo si hacen los cálculos y yo que bueno los vine siguiendo en su momento en el haber mínimo en realidad la fórmula de Cambiemos daba entre 2000 y 3000 pesos menos que la fórmula de remuneración que este y el de remuneraciones y recaudación a mi me parece bárbaro que los diputados y senadores especialmente en un momento muy delicado donde se han aumentado tanto los sueldos y obviamente que esto iba a ser un cachetazo que lo voten en contra los senadores y es porque yo no digo que hay que mirar ojalá todos los trabajadores pudieran tener la posibilidad de ganar lo que se merecen hoy tenemos sueldos muy bajos el valor de los asalariados es muy bajo y lo cierto es que tener el aumento por inflación y a su vez una vez al año en marzo sumarle la variación del RIPTE es ayudarlos pero yo creo que lo que le preocupa mucho a mi ley no es solamente este tema que ya dijo que lo va como dijeron ustedes a vetar sino que también tienen que pagarle a las provincias por aquellas provincias que no fueron transferidas los fondos esto le preocupa eso está en la ley y pagar las sentencias judiciales en 90 días claro en darle dan 6 meses de prórroga porque recordemos el año pasado se terminaron pagando creo que 30 mil sentencias hoy están pagando 15 mil 19 mil y menos también y además con un agregado que plantearon vamos a recomponer el haber de los jubilados que tienen sentencia firme a partir del año 2024 y el retroactivo después vemos algo que enfureció a los abogados que obviamente trabajaron y quieren cobrar lo que les corresponde y también al titular porque estamos hablando de personas de 70 80 90 y hasta 100 años ahí vuelvo Hernán con eso que querés decir pero Bartolomé Abdala que es corregime es el presidente provisional del Senado pidió sensibilidad en medio del debate de la libertad avanza a ver de qué manera lo hizo somos conscientes y tenemos mucha sensibilidad sobre la tercera edad pero les quiero decir que si nos hubieran dado el tratamiento de la ley base desde enero a esta altura ya los jubilados estarían mejor lamentablemente no sucedió y parece que a partir de ese fraccionamiento de la ley original parece que nos quieren dar lecciones de política y sobre todo de sensibilidad que quédense tranquilos que tenemos sensibilidad yo recorro mi provincia recorro los centros de jubilados hablo con ellos y obviamente les aseguro que nos entienden más ellos que muchos muchos de ustedes motivo por el cual estamos realmente muy tranquilos Bueno a ver la provincia de Abdala de San Luis ¿tiene razón a qué se refiere con que se hubiera votado la ley base o estarían mejor jubilados y jubiladas? No, yo no termino de entender porque obviamente que en la ley base no dicen mejorar el haber jubilatorio además de la inflación ellos plantean que con la ley base modifican un montón la ley laboral todo lo que tenga que ver bueno con la parte financiera y demás pero no es que ayuda al jubilado que yo conozco la ley base la ley base incluía la eliminación de la reforma no había no, la ley base eliminaba la moratoria previsional claro se saca se retira la moratoria previsional del senado la vota y que ahí hubiera tenido más reivindicado no, pero ¿y en qué los va a beneficiar a los jubilados eliminándole que de hecho termina ahora en el mes de marzo del 2025 la moratoria en cuánto los puede afectar si no son tanto aquellas personas que se puedan jubilar porque el único periodo que se reconoce es hasta diciembre de 2008 una mujer que cumplió los 60 años ahora si no tiene aporte posterior al año 2008 lamentablemente no llega a cumplir los 30 años entonces no son tanto ¿por qué mentirle a la gente? él está lo que está diciendo la ley base no tenía ninguna particularidad respecto a la fórmula de movilidad tenía solo ese capítulo o ese artículo porque era un solo artículo que derogaba la ley que permitía las moratorias ahora lo que se votó hoy incluye otra cosa que no es menor y que nosotros venimos discutiendo acá porque hay un problema con el bono el gobierno congela el bono y te hace perder jubilaciones ¿qué se votó hoy? que ningún jubilado puede cobrar por debajo de 1,09 canastas básicas totales esos son 317.700 creo que tenemos la placa 317.700 pesos esto es una ventaja se elimina el bono en esta lógica se elimina el bono y esa pasa a ser la nueva mínima 317 se va a ir actualizando mensualmente con lo cual no pasa nada si al gobierno se le ocurre congelar el bono nadie puede cobrar menos de esto exactamente esto es una canasta básica y un poquito más una canasta básica total casi 1,1 total no alimentaria una y un 10% más hoy en un momento Martín Lustó explicó lo de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria y explicó lo voy a parafrasear muy rápido canasta básica alimentaria es la cantidad de calorías necesarias para sobrevivir eventualmente pero no son los gastos que tiene un jubilado ahí voy a eso y te quería preguntar eso Mirta pero escuchemos esto hablando de sensibilidad una canasta básica alimentaria es la cantidad de calorías mínimas indispensables para sobrevivir según los precios más baratos de una canasta más o menos típica de nuestro hábito de consumo es la alimentación nada más no tiene en cuenta los medicamentos no tiene en cuenta los viajes que tienen que hacer no tiene en cuenta los gastos de pago de servicios no tiene en cuenta la canasta de jubilos y jubilás es muy distinta eso es lo que estás explicando claro no tiene en cuenta con medicamentos sabés que hay una experiencia porque vos calculá que los servicios por más que no gastes mucho que digas no prendo la estufa bueno quizás como dijo una vez un expresidente hay que ponerse el pulovercito bueno hay que ponerse el tema es tener el pulovercito con manga corte el calzoncillo lo dijo claro este el tema es que realmente hoy un gasto de un jubilado en servicios ponele hay gente que le está viniendo 32 mil pesos de gas el otro día me decía una persona que está jubilada que le había venido eso de gas 45 mil pesos de luz decime vos como hace un jubilado para poder pagar todos esos servicios entonces una cosa es la canasta alimentaria que si es lo que vos estás explicando y es lo que dice el INDEC es lo que dice el gobierno y todos los gobiernos y otra cosa es la necesidad que tiene el jubilado porque además vos para ir este un jubilado siempre tiene controles médicos ahora decime vos no tiene todos tienen el médico a dos cuadras de la casa muchos tienen que tomar un colectivo y aquel que no pueda transitar tiene que ir a un remis imposible pagarlo para hacerse los estudios lo mismo entonces la canasta básica real tiene que ver con la higiene con la alimentación con la vestimenta porque por ahí no digo que te vas a comprar un montón de ropa pero llega el invierno y por ahí necesitas determinada ropa interior pero si te estamos hablando de sobrevivir el parámetro no puede ser sobrevivir que pasa con el ocio la recreación bueno en la canasta alimentaria que saca Eugenio Semino está contado un solo día al mes que vas a una pizzería a lo más barato o a una recreación una sola vez al mes dame si tenés el mensaje que retuitea el presidente de la nación Javier Milay creo que de Javier Lanari integrante de la vocería del equipo de comunicación del gobierno el equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico todo lo que ataque eso se va a vetar el costo político no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar lo van a pagar los degenerados fiscales dice Javier Milay a través de Javier Lanari tengo una pregunta para hacerles pero a ver Pablo para hacer la línea de tiempo a partir de ahora Milay tiene 10 días para vetar Milay veta y ahí si empieza a correr no importa en ningún lugar de la constitución establece que no puede votar más allá de que tenga dos tercios o mayoría simple lo puede vetar sí o sí ahora veta puede votar vetar toda la ley o vetar parcialmente la ley esa es una nueva disposición que se incorporó con la reforma constitucional que ocurre vuelve al congreso ahí sí si el congreso a qué cámara a las dos la misma secuencia la misma secuencia de diputados no tienen que ratificar las dos cámaras ahí sí si el congreso necesita dos tercios para ratificar para insistir y en el caso que el congreso en las dos cámaras ratifica el proyecto original con dos tercios no puede volver a votar el presidente ahí sí queda confirmada la instancia final estamos hablando de 0.45 del PBI anual es decir es equivalente a ganancias bien a la reposición de ganancias exactamente igual con lo cual si querés en términos numéricos al gobierno le desaparece ese número es un numerito importante es un poco menos que lo que estimaban que podía tener costo fiscal de bajar bienes personales la última y bienes lo que no puede ser concebido cuando vos te dicen mirá qué porcentajes del PBI acá no importa lo lamento los jubilados pero nosotros vamos al déficit cero y toda esta historieta vos tenés que decir a ver este país va a funcionar con esta cantidad de gente no estamos dispuestos a matarla entonces lo mínimo que podemos hacer viene esta diciendo ella que la canasta sería como de 800 mil pesos es asegurarle la parte de comida y que en lo demás tengan suerte de tener pariente y gente que lo ayude porque en el fondo lo están mandando a eso pero ahora están en 200 y pico entonces decís bueno lo llevas a 310 y queda atado entonces este país funciona de esta manera de mínima sin eso no puede vivir la gente entonces no sé qué número se le ocurre hacer un déficit cero sin la gente adentro ¿se entiende? se entiende perfecto bueno eso Mirta tu última mirada si yo lo que quiero decir es que también ojalá que esto vuelva a ratificarse porque ya sabemos que lo va a vetar y no es así que lo van a pagar como dicen los degenerados lo van a pagar los jubilados que son los que más necesitan que no tienen para comprar los medicamentos que van a la farmacia y eligen me llevo uno y este no lo llevo que hay muchos medicamentos no todos son afiliados al PAMI los jubilados porque muchos mantienen sus obras sociales de origen y el descuento que le hacen es del 40 43% o el 50 no el 100% que la mental perdón se cambió eso antes era el 100% y ahora es el 40 50% para los afiliados al PAMI pero los jubilados que están en otras obras sociales no nunca tuvieron la cobertura del 100% por eso es que cuando uno dice tienen la cobertura del 100% para enfermedades crónicas saltan jubilados diciendo yo no lo tengo y no porque están en otra obra social que es la obra social de origen pero a todo esto también hay que aclarar que muchos medicamentos de cobertura del 100% que tenía PAMI ya dejaron de estar se achicó un poco el Bademecun que hay coberturas del 50% no todas tienen el 80% y los medicamentos están carísimos y otra de las cosas que si esto queda aprobado y ojalá que quede aprobado más allá de que lo vete el presidente van a tener que definir si lo van a aplicar desde el mes de abril a la fecha significarían 20.000 pesos más y además el retroactivo de esa fecha pero si o sea si es el retroactivo de esa fecha le significa 28.900 pesos más a cada jubilado de haber mínimo mucho más al resto no los que cobran más si lo aplican a partir del momento que se sanciona y se promulgue son casi 20.000 pesos más ¿sí? bien y sería lamentable porque no tendrían retroactivo claro y el retroactivo sería casi entre 80.000 y 90.000 pesos para cada jubilado de haber mínimo por eso digo es importante porque la verdad que el jubilado la está pasando mal el ajuste le llegó con un 35% de desmovida lo puede decir Hernán que obviamente maneja la economía y este y la casta son los jubilados es importante porque también la casta tiene PAMI un homenaje a un compañero de trabajo también es cierto que puede ser que sea un veto parcial que por ejemplo vete el artículo que dice que el retrativo es desde abril que vete el artículo de las cajas y de las deudas previsionales y que haya un un arta acá Pablo Salinas que es un consultor que trabaja muy bien el tema legislativo y que conoce la dinámica me decía no hay ninguna imposibilidad de un veto a los dos tercios si hay un concepto de que si dos tercios del Congreso que es una mayoría amplísima desde la política te está diciendo que no deberías entenderlo para lo que está pensado el veto el veto está pensado como una herramienta para forzar la negociación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por eso también está contemplado el veto parcial habrá que ver y ahí te cierro la idea si tiene que volver al Senado y si tiene que volver a diputados ahí sí puede haber votos del PRO que se vuelvan mucho más importantes a la hora de votar pero ahí el veto perdóname el veto que quiere hacer el presidente o lo que estaban negociando en su momento era aplicar el 8,1% a partir de la promulgación y evitar pagar el retroactivo que no sea desde abril esa fue la propuesta que llevaron lo último Fer no corto hay otra instancia si se cae no se llega porque el PRO se da vuelta y empieza a jugar del otro lado hay otra instancia que es vetar el otro DNU el primero ese se hace con mayoría simple si voltea en el primer DNU se vuelve a lo de Alberto Mirta valoramos mucho que hayas venido no muchas gracias por haberme invitado que esté bien valoro mucho aquellos periodistas que me siguen convocando gracias Mirta bueno a ver lo mencionaba recién Mirta Tundi respecto del transporte la variable y el factor transporte ¿cuánta gente menos está viajando en colectivo y en Subtefer parte de la crisis? bueno la caída de pasajeros transportados en colectivos y subtes tuvo una fuerte caída de hasta el 24% porque no es todo entre la gente no es homogéneo además la gente va utilizando esto de acuerdo a la suba acá ¿qué podemos ver? por ejemplo en los primeros esto es un está pasando los datos de los primeros 18 días del mes de agosto ¿estamos de acuerdo? estamos hablando colectivos de Lamba claro porque el tren subió un 5% que es lo más barato que quedó y la gente usa más eso y dejó de usar el Subte en mayor cantidad y el colectivo tuvo una caída y lo más interesante es donde dice Diábil ¿ves? sí 2022 en esos 18 días se habían transportado 9.667.000 personas en el 2023 había subido a 10.226.000 y ahora cayó a 9.686.000 es una caída del 5% y también te das cuenta en la caída de sábados y domingos por ejemplo 15% y 12 que eso tiene que ver con recreación claro porque la recreación ¿qué hace el sábado y domingo? te vas a hacer cosas salís menos salí con los pibes la gente está saliendo menos no sé el dato ese de feriado no lo termino no lo puedo interpretar yo no sé si es que la gente dice bueno el día que hay poca gente me subo al colectivo si te fijás los valores de sábado, domingo y feriado suman igual en todos los años para mí el dato principal es la caída del día hábil 5% es un montón es un montón es un montón de cada 20 personas de cada 20 personas viajan 19 ¿se entiende? y bueno después hay una interpretación en kilómetros pero eso tiene más relación a la cámara que publica esto que es la Asociación Argentina de Empresarios el dato de caída del subterráneo es del 24% según la propia empresa eso sí ya había costado había caído en la pandemia fuertemente nunca llegó a recuperarse el número de la pandemia y encima empezaron después de la pandemia empezaron a subir los subtes de una manera importante y ahora fue casi descomunal digamos hoy preguntaban es base en junio está la caída del 24% en julio se recupera un poco la caída es un poco menor pero se explica básicamente por la migración de aquellos que tienen que usar transporte porque en algún momento aumentó mucho más el transporte el subte que el colectivo cuando el colectivo vuelve a subir vuelve a producir gente que está migrando de un medio de transporte a otro por una cuestión de diferencia y nos contaban gente que se empieza otra vez empieza a usar la bicicleta y capaz como decís sí bueno con los riesgos que eso implica también porque la cantidad de accidentes en bicicleta y en moto que está habiendo yo no sé todo el día escuchar la radio prender la radio y accidente moto accidente moto accidente moto ahí lo que tenés es que tenés que prestarle atención también es que quizá vos decís che pero yo no veo tanto más vacío el subte y bueno si no lo ves tan vacío es porque además cada vez hay más gente que pasa sin pagar que por eso tuvieron que reforzar la seguridad porque y en los trenes hay unas escenas en constitución que es para interpretar unos días que no estuvo la seguridad privada que estaban ahí como no le daban bola a la seguridad al subte pusieron policías empezaron a fajar un pibe y la gente yo la verdad me llamó la atención la escena esa gente saltó a defender al pibe ya que mencionas esto agrego esto y ya cerramos el tema por ahora estamos preparando un programa de QR un momento en QR donde vamos a invitar a que nos cuenten qué es lo que está pasando en los subtes en varios aspectos la cantidad de gente que está durmiendo en las estaciones en los vagones qué pasa la noche y sobre todo la tensión que hay estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires por supuesto la tensión que hay en los molinetes los hombres de negro que aparecieron en los molinetes y la violencia que registran trabajadores y trabajadoras del subte en la gente que es lo que nos cuenta Fer Cerolini seguramente está muy feo me lo contaba un delegado de subterráneo me dijo está imposible trabajar porque la gente se enoja y se enoja con el primero que ve entonces van y refuerzan la seguridad no por nada Benito Rollo que es el que tiene a cargo la empresa de él es la que tiene los subtes entró las ON que tenía que pagar no las pagó porque además tiene obra pública al hombre y tiene los subtes son dos áreas que no son un gran negocio en el dato que es un gráfico una muestra del impacto que tiene la crisis real es decir el sacrificio al que el gobierno nos expone y justifica para conseguir los bueno tanto el superávit como el tema de la inflación algo que tiene mucho rating para el propio gobierno pero que la sociedad empieza a hacerse preguntas sobre si ese costo es un costo justo para pagar por los sectores más vulnerados de nuestra sociedad en medio de todo esto ya nos vamos a ir con Pablo Ibáñez a que nos cuente qué es lo que está pasando en la relación entre el expresidente Mauricio Macri y el presidente Javier Milley cara de póker es la portada enseguida vamos a eso y lo analiza como nadie Pablo Ibáñez dentro de la libertad avanza lo que estamos viendo en estas escenas ya cualquiera se le anima a cualquiera en la libertad avanza Paul Troni le dice de todo a Santiago Caputo Lili Alemoine a otra diputada le dice que no tiene los patitos en fila alguien que genere una denuncia Martín Menem que pide la custodia policial bueno Lourdes Arrieta es la diputada nacional que entró en una crisis de nervios muy pero muy fuerte se sintió hostigada por sus propios compañeros de bancada y se se pidió la custodia policial para resguardarla y conocimos trascendió un audio de ese momento del momento en que Lourdes Arrieta le dice a Martín Menem mirame a la cara en medio de una crisis de nervios que aquí se refleja que cama Lourdes esto es muy duro lo que acabamos de ver es realmente muy pero muy duro estamos hablando de una legisladora absolutamente fuera de sí en una crisis de angustia muy profunda con acusaciones muy concretas respecto a sus compañeros de bancada sobre Mayoraz en concreto Nicolás Mayoraz diputado por Santa Fe diputado por la provincia de Santa Fe y se lo dice ¿qué pasó con esa denuncia? todavía no sabemos pero está radicada la denuncia con Castro Vidal y el abogado ¿no? sí que es el mismo abogado con el que hizo la denuncia sobre la visita a los conocidos ¿no? y ese bueno viste que Lidia Lemoyne una de las cosas que sale a cuestionar porque tiene un abogado que es el mismo que armó decía Lemoyne la pista Milman y la verdad que mezcla todo mezcla veras con manzana es cierto que el abogado Yamil Castro Bianchi hizo denuncias contra Gerardo Milman es verdad no hizo las denuncias que tienen que ver con la pista Milman hizo denuncias bastante interesantes sobre cuestiones patrimoniales y de otro orden y cuando fue todo un escándalo porque Milman se le descubrieron más de 30 asesores en su plantel asesoras más que nada bueno nada esas cuestiones pero sí ese es el abogado que tiene Lourdes Arrieta y que aprovecho para contarte algo que pasó con esa denuncia porque Lourdes Arrieta presentó una denuncia a cuento de la visita diciendo que bueno que a ella primero que le habían le habían enchufado un grupo de Whatsapp ¿no? como tratando ella de decir yo con esto no tenía que ver que le engañaron me llevaron engañada y que no sabía ni quién era Stis ni nada le reprocharon esa denuncia en esa reunión le decían que era una kirchnerista que estaba que estaba entregando efectivamente a la bancada a raíz de esta denuncia que cuenta Irina Hauser que ahora nos va a contar novedades ¿qué tenés Pablo? lo que pasa ahí es que en realidad Martín Menem convocó en la reunión del bloque de la libertad avanza para hacer y la palabra es interesante un careo entre Arrieta y Benedict Beltrán Beltrán Benedit que es el diputado que organiza el viaje para decir a ver quién está diciendo la verdad porque a Rita ya le había hecho cuando hace la denuncia sobre la visita y todo ese proceso también denuncia por hostigamiento a Benedict bueno yo te quiero contar algo de la situación de esa denuncia justamente que en realidad en algún punto haría innecesario ese careo que quiere hacer Martín Menem porque hay un fiscal que desestima buena parte de esa denuncia Sergio Mola el fiscal de Lomas de Zamora hace un dictamen muy duro con Arrieta le termina diciendo que ella hace esa denuncia para despegarse y que el fiscal le dice a Arrieta el fiscal le dice a Arrieta esa denuncia no puede interpretar tiene que investigar bueno es lo que dice el texto te estoy diciendo lo que dice ¿sabes quién es Sergio Mola? ¿te acuerdas? es uno de los fiscales que hizo la acusación junto con Diego Luciani contra Cristina en el juicio de vialidad es el fiscal de Lomas de Zamora y le dice vos estás haciendo esta denuncia para despegarte utiliza ese término sin investigar una pregunta porque no termino de entender ¿por qué convocan a esa reunión si sabían que iba a terminar mal? ¿les doy enchimento de esa reunión? de esto que estábamos viendo esa reunión habitualmente se tendría que hacer en una oficina que está al ladito de donde trabaja la prensa en el congreso no se quiso hacer ahí por razones obvias para que no se escuche como se escuchó y se fueron al piso abajo a una ¿podemos volver a ver la foto? no alcanzó si tenemos la foto no tiene otro problema tiene otro problema que tiene un pulmón interno se fueron para abajo se escuchaba más ¿qué es lo que pasa? quien vive en un edificio de departamento vive en un pulmón interno o vive en un piso alto el sonido sube y se amplifica se escuchó todo lo que decían que el reproche que había también o no el reproche el comentario que había era que se arma esta reunión el careo es un careo político naturalmente no es un careo judicial para que Arrieta tenga este comportamiento para justificar para exponer para que Arrieta estalla así y después el cierre que a mí me parece de Netflix total es Lilian Emoine diciéndole que Arrieta no tiene los patitos en fila eso está buenísimo que es como una especie de coronación de toda esta novela y de alguna manera certifica razón o no que había toda una intención de exponerla para que tenga ese ataque de nervio donde le dicen sos un espía quinerista y vos lo que querés es que caiga el gobierno de Javier en la próxima reunión hay enormes posibilidades lo cuenta la colega Débora Durieta de que efectivamente Lourdes Arrieta se expulsa al bloque si Durieta de que efectivamente Lourdes Arrieta se expulsa al bloque si no se ve otra posibilidad de cierre de esta situación que vas a decir Fer no que justamente cuando empezó yo no lo había escuchado nunca Nicolás Mayoraz ser nombrado y me manda gente de Santa Fe me dice otra vez Mayoraz y yo dije de que otra vez y me mandan una nota que era acusan a legisladores celestes de pedir retorno porque estos muchachos habían entrado con Amalia Granata y el grupo llamativo es el nombre Somos Vida y Familia uno de los hombres dice me pidieron la mitad del sueldo es que hay que recordar corregime Pablo que todas las listas los lugares en las listas más allá de las denuncias que había sobre de que manera se habían conformado no se conocían entre ellos no había una organicidad no era una pertenencia partidaria orgánica bueno estos hombres tenían experiencia Santa Fe son conocidos en cada provincia juntaron lo que pudieron se conocieron el bloque y están pasando lógicamente estas cosas dos datos más a mi me dicen que Mayoraz reacciona si porque Lourdes Arrieta le da un protagonismo en el grupo de los 13 ¿cuál es el grupo de los 13? el whatsapp de los 13 diputados que estaban coordinando el viaje seiza y un posible proyecto de ley para flexibilizar el tema de las prisiones de los acusados de crimen de la humanidad y el otro dato con Mayoraz la mujer de Mayoraz que es una dirigente local interesada por los temas sociales administraba una fundación que termina siendo cuando Sandra Petovelo le quita la distribución de los alimentos a las organizaciones sociales la fundación que termina siendo la que reparte los alimentos la que reparte es Conin Conin a través de porque Conin tiene derivaciones en las provincias Conin en Rosario donde está Mayoraz es a través de la fundación de Mayoraz bueno quiero terminar de contar dos aspectos de esta historia respecto de la denuncia que les contaba que el fiscal Sergio Mola desestima y le dice a Rieta usted hizo esto para despegarse y además le dice que ella seguro tenía conocimiento de a quién iban a ver es impactante lo que le dice el fiscal lo que mantiene en pie de esa denuncia es la parte que compromete al Servicio Penitenciario Federal sobre cómo se hizo la organización de la visita y respecto de eso el abogado Pablo Yonto que ha venido a este programa dos veces y que es uno de los que fue planteando alguna de las denuncias sobre la ejecución de la pena sobre todo en el caso de los que están acusados en ESMA como Alfredo Astiz plantea algunas novedades que bueno que tienen que ver con una nota que se publicó en la revista crisis hay una cuestión dice que es que la visita fue acordada según lo que se informa acá por Beltrán Benedit a quien mencionábamos recién con el director del Servicio Penitenciario Federal que es Fernando Martínez ¿no? y que lo que se acuerda es que se va a visitar Astiz ese es el acuerdo que se va a visitar Astiz y eso viola los reglamentos donde no se mencionan al director del Servicio Penitenciario en las visitas ¿no? eso es una cuestión ya sabemos que al menos dos diputadas o una no estaban informadas Bonacci y Arrieta y Arrieta que ingresaron con celulares porque nos contaron acá mismo nos contó Bonacci y esto escuchá parece que se preparó una recepción con medialunas facturas y dulce de leche en el contexto de esa visita y de esa juntada de los diputados y las diputadas con los represores dentro del penal de Seiza quiero pasar esto en limpio diputados y diputadas que fueron a visitar a represores sabían se armó como una merienda para compartir medialunas ¿qué dijiste? tostada con dulce de leche medialunas facturas y dulce de leche medialunas facturas y dulce de leche con represores una tarde en Ezeiza ¿qué te parece? un picnic me cierra una frase que me dijo un diputado del PRO que en su momento dijo no podemos ir a una fusión de bloque con libertarios que van a tomar el té a Ezeiza con represores yo pensé que era metafórico no no era metafórico además té te digo que es un poco más este se escudo en medialunas facturas y dulce de leche con represores ¿quién compró ¿cómo? ¿quién compró? bueno te acordás ¿qué se hizo a cargo del catering? me encantaría que podamos conocer esa información ¿te acordás la invitación de Benedict? al resto de los diputados hace una observación al servicio del penitenciario al director del penitenciario diciendo que había sido muy amable muy amable miren quiero cerrar quiero cerrar este tema tiene pormenores en este momento de todo se está desdibujando tanto se cruzan tantos límites podemos sonreír un poco podemos imaginar una serie de Netflix con las cosas que pasan en un careo político lo que dice una diputada que pierde los estribos en medio de una genuina angustia por otra parte más allá de su mirada de la vida de la política otra que le dice lo de los patitos lo que queda absolutamente claro es que la gran mayoría por no decir todos y todas diputados y diputadas legisladores y legisladoras de la libertad avanza por el modo en que se precipitó la llegada de Javier Milei y a la presidencia no tienen carecen de formación política carecen de oficio para llevar adelante la tarea la investidura institucional que implica representar a la población en el Congreso Nacional y sobre todo le falta comportamiento para poder estar a la altura de las circunstancias esto es lo que pasó en limpio esta es la gravedad de la escena esta es parte del deterioro también de la política a la que se ha llegado por distintas maneras y por distintas razones que habitualmente en QR tratamos de analizar llegó el momento de ahorrar en combustible sabías que si te pasas a GNC ahorras miles de pesos por mes pensé en gas argentino pensé en economía y medio ambiente pasate a GNC nos vamos a ir a una pausa y vamos a compartir con Pablo Ibañez cara de póker nuestra portada la relación en qué momento está la relación y cómo juega cuántas bandas entre el expresidente Mauricio Macri y el presidente de la nación Javier Milei y además viene un secretario general de la CGT que estuvo en la reunión con Cristina Fernández de Kirchner y que nos va a contar qué es lo que está pasando en la CGT por qué tanto silencio y qué es lo que cree que debería ocurrir en la representación de trabajadores y trabajadoras en un momento de gran crisis de empleo y de salarios pausa y estamos la portada de la jornada de hoy y es cara de póker miren que que trío y presten la atención presten la atención a esto que les vamos a señalar fíjense por supuesto Santiago Caputo hombre importante y muy fuerte en el armado del gobierno pero apenas con un contrato de asesor el presidente Javier Milley y Mauricio Macri Santiago Caputo tiene una carta me parece que no da acá mirá tiene una carta escondida y guardada y Javier Milley mirá también y Macri no tiene cartita o sí o tiene el mazo allá con el mazo dando el expresidente el expresidente Mauricio Macri pero no va el mazo a la izquierda el mazo va a la derecha así que perfectamente puede ser también una carta guardada todos evidentemente tienen todos fulleros además decís vos porque todos están haciendo una carta además fullero te acordás cuando bueno sí un poco el formato no era muy fuerte ese título Agustín querido bueno a ver Pablo contanos un poquito qué es lo que está pasando acá y explícame por favor cómo es que reunión en Olivos ayer por la noche el presidente y Mauricio Macri y al otro día todo el PRO le vota en contra es decir vota la sanción de las jubilaciones el primer dato es ese hay que tener en cuenta que en el último mes se sistematizaron las conversaciones mano a mano entre Javier Milley y Mauricio Macri era una demanda que venía teniendo el jefe del PRO hacía bastante tiempo consideraba que no lo atendían que no le daban el lugar ahora avanzó el casillero de lograr esta paritaria personal Mauricio Macri lo que ahora quiere lograr que lo que se charla en esa paritaria se cristalice se exprese Mauricio Macri viene insistiendo con la tesis de que el gobierno funciona mal y funciona mal porque le faltan funcionarios que tengan habilidad para llevar adelante la gestión no discute el rumbo no discute el plan no discute el rumbo no discute el plan discute los ejecutores y también paradójicamente uno podrá decir que por ejemplo tiene buena relación con Petovelo pero parece que Macri tiene intereses muy específicos no es que está funcionando mal jubilaciones o el reparto de alimentos se preocupa por YPF se preocupa por transporte se preocupa por la hidrovía energía y transporte claro hay como temas especialmente sensibles donde él se muestra más interesado que además son medulares lo que decide Mauricio Macri cuando le atribuye que el problema es la administración del gobierno como lo hemos dicho muchas veces Javier Milei delega la gestión porque es economicista y parece que se enfoca solo en la macro responsabiliza quien aparece como el ejecutor de la gestión del gobierno y es Santiago Caputo Santiago Caputo se le van animando cada vez más a Santiago Caputo se le van animando esta dimensión de jugadores poquita ficha le veo esta dimensión de jugadores se le están animando y yo ahí quiero atreverme a ver a ver perdón que me distraje con la ficha esta dimensión de jugadores se le están animando se está animando Mauricio Macri que esto es apreciativo del diseño pero da la impresión que estamos ante un Macri otoñal ¿en qué sentido un Macri otoñal? que el tiempo juega a favor de Santiago Caputo y en desmedro de Mauricio Macri porque si la situación llega irresuelta al 20-25 las listas mayoritariamente la va a armar la libertad avanza en el mejor de los casos Mauricio Macri va a ser un socio menor y el poder de fuego de él se va a limitar por lo tanto la decisión de Mauricio Macri de ir a fondo de empezar a marcar la cancha tiene que ver con eso el tiempo es ahora el tiempo le juega en contra cada semana cada día cada hora que pasa su capacidad de influir su capacidad de patear el tablero se reduce y acá si ocurre algo que me parece que es lo otro determinante que es Javier Milei de manera recurrente está aceptando las paritarias personales con Mauricio Macri a pesar de que Mauricio Macri objeta al tercer integrante de la mesa de hierro libertaria que es Santiago Caputo donde están además Javier Milei y Karina Milei eso generó eso generó una presunción si no empezó a romperse la relación o esta especie de endiosamiento o tratamiento preferencial de Javier Milei con su preferido y hay una explicación vos decís que esta relación Javier Milei y Santiago Caputo no es la misma que hace poco tiempo atrás en el gobierno dicen que esa relación está sólida que Santiago Caputo no va a dejar de ser una figura esencial en el gobierno entienden que aparecen todas las crisis porque está en el centro de gravedad de los temas que tienen que ver con el gobierno por lo tanto si está en todos los casilleros donde hay un problema siempre aparece involucrado Santiago Caputo y hay un dato que es de otra apreciación política y Javier Milei no puede soltar a Santiago Caputo no lo puede soltar al menos en la medida que el que se lo pida sea Mauricio Macri soltar a Caputo no sería sólo una derrota de Caputo sería una derrota de Milei de aceptar que alguien de afuera un socio relativamente menor al quien hasta ahora no quiso incorporar al gobierno le marque la cancha y le diga en tu equipo la figura a la que vos le das el 10 se tiene que ir entonces de alguna manera es una encrucijada política muy difícil lo que uno tiene que ver en este contexto es cómo se va a administrar esa relación cuánta tensión está permitida entre estos dos actores la semana pasada Mauricio Macri le anticipó a Javier Milei que iba a mandar a sus diputados al menos a los que le responden a votar en contra del DNU ya sabía Javier Milei no fue una novedad que los diputados del PRO iban a votar en contra la observación fue esto es un problema que tiene Caputo lo administró mal lo manejó mal nosotros hasta acá podemos acompañar y la gestualidad final fue el tweet de ayer donde explica que hasta ahí más allá en los acompañamientos del PRO en ese caso particular porque eso no era cambio la sorpresa y vos si no me la haces vos la pregunta me la hago Mauricio Macri en la SIDE tenía fondos reservados tenía un manejo férreo y muy no es algo que le espante al macrismo los fondos reservados de la SIDE no hay una objeción purista no es si querés Lilita Carrió que está diciendo con la SIDE no que siempre incluso siendo gobierno tenía problemas con por ejemplo Arribas hay una definición de decir estoy marcando la cancha Caputo porque lo estoy midiendo hasta donde puedo romper esa relación con Javier Milei ahora todo el equipo troll del gobierno sale a decirle ayer lo vimos sale a decirle de todo menos lindo al expresidente Mauricio Macri sin amagues y el vocero presidencial Manuel Adorni hoy se refirió también a legisladores del PRO que habían ayer acompañado todo el tema del rechazo a los fondos reservados de esta manera de ingratitud con con gente confundida de hecho lo hemos visto me parece que muy claramente no no sé si te referís algún para nosotros no son traidores y aliados aquí para nosotros son ingratos no son traidores son ingratos y apelamos por supuesto a que en la otra cámara se revea este error que han cometido y puedan efectivamente votar con sentido común y con coherencia bueno hay ingratitud no Macri no votó yo me refiero simplemente a la votación a la que vos te haces hay ingratitud del bloque claramente bueno trata de rescatarlo un poquito se ve demasiado trata de rescatarlo un poquito a Mauricio Macri con nombre propio no el equipo de trolls que se le adjudica a Santiago Caputo y el bloque son ingratos no traidores son ingratos si porque sostener todavía esa relación porque siempre decimos porque está en la paritaria que además el objetivo de los dos de Santiago Caputo operando conceptualmente sobre Javier Milet es decir nosotros los votantes del problema lo tenemos que tener por lo tanto no tenemos que ser los que rompemos la relación con Mauricio Macri sino que se vaya de alguna manera desvaneciendo su poder para nosotros en todo caso su referencia tres detalles final preguntaba hoy en Casa Rosae me decían situación controlada y controlable ¿qué quiere decir eso? no es lo mismo controlada y controlable como diciendo que se está admitiendo que hay una crisis en torno a Santiago Caputo bueno preguntaba también alguien muy cercano a Santiago Caputo me decía la verdad siento que estoy un poco solo siente Santiago que está un poco solo en esta batalla ¿es un mensaje esto para Karina Milet? había una sociedad Santiago Caputo Karina Milet cuando él dice que se siente un poco solo según confiesa alguien de su entorno que tiene conversación con Santiago Caputo que no está en este momento en Buenos Aires y el tercer planteo es la lista de pedidos entre ellos por ejemplo Guillermo Dietrich o Javier Iguazel que Mauricio Macri le acerca a Javier Milet ¿van a ser en algún momento incorporados por Javier Milet? a mí me dicen que es difícil que eso ocurra si eso ocurre va a ser una advertencia para Caputo ahora si eso no ocurre también se termina o se tensa todavía más esta especie de tregua entre estos dos actores porque la lógica de Mauricio Macri es entender el amor es déjame participar del gobierno agrego elemento porque todo esto da la sensación que Mauricio Macri encuentra la oportunidad para jugar esta ficha pero esa oportunidad la crea la oposición propiamente dicha es decir el peronismo Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical porque logran esa mayoría circunstancial para forzar efectivamente derrotas legislativas muy importantes es decir Macri se sube a eso Macri no promueve eso se sube a eso que está ocurriendo y hay otro elemento que quiero que compartamos en este video un momento de la votación de hoy entre José Mayanz el titular de uno de los bloques que representa al peronismo en el Senado con Victoria Villarruel presten atención las complicidades las miradas las risas y lo que se dicen por eso tuvieron que devaluar el 118% no es por eso porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás entre ellos cabalos caputo todos esos forman parte de un clan él es un pobrecito es un jamoncito diría la vicepresidenta ¿verdad? gracias gracias por el favor Mayanz bueno digo en el sentido de que a mí me gusta gracias Mayanz por traerme a colación gracias disculpe presidente disculpe a mí me gustó el adjetivo calificativo gracias es un amigo tenemos que profundizar la amistad presidente y también dijo bueno no bueno daría la sensación que a Victoria Villaruel le gustó le permitió un gesto político también a ella ¿no? se hace cargo gracias sentirse molesta con que no haber dicho nada que quiere hacer silencio pero no se agrandó ella o podría haber dicho respete respete a esta presidencia muy pícaro se agrandó dice claro ella se agrandó le gustó que la citen muy pícaro Mayanz me parece también en esto buena en esto de revertir la dimensión de Millet ¿cómo? Millet que se considera a sí mismo el máximo referente de la centro derecha la expresión la novedad una figura internacional Mayanz dice pobrecito es casi un instrumento de 20 hienas que están atrás también de alguna manera le está metiendo una me interesa la política una pinchada ahí en el propio ego de Javier los vínculos a futuro todo pero ¿quién fue el que anoche porque dicen que está no sé cuántas horas frente al teléfono con el dedito sí hace dos días que lo están controlando el dedito porque para las cosas que pasaron poco nada casi casi nada es raro que cambia la política está cambiando la política se ponen ahora no hoy sacó una cosita ahora son senadores con C que nos están comiendo vivo no sé salió ahora contra el reloj ahora lo compartimos pero digo me parece a mí me llama la atención está cambiando diciendo vamos a tener que hacer política dejar de jorobar con el telefonito no sé es raro parece otro tipo muy buen análisis Pablo y por supuesto todo esto es una gran noticia en desarrollo está con nosotros Carlos Minucci Carlos Minucci es Secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas Energéticas Carlos ¿cómo estás? muy bien gracias por estar aquí gracias por invitarme ¿por qué lo invitamos a Carlos Minucci que además integra un sector de la CGT la corriente más combativa si ustedes quieren dentro de la propia CGT bueno porque fue parte de esta reunión una reunión que contó el colega Jorge Duarte una reunión que ocurrió la semana pasada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con algunos dirigentes gremiales allí está bueno el propio Carlos Minucci nuestro invitado Sergio Palazzo está Paco Manrique Metalúrgico está Vanessa Silei está Furlan Metalúrgico Di Próspero está también hay un nombre propio Ortega y Ortega ahí está ahí están los referentes y va a estar también Héctor Gringo Amichetti invitado en esa reunión a quien le mandamos un gran abrazo por algún temita de salud ojalá se recupere pronto un cuadro muy importante del movimiento sindical argentino ¿cómo estuvo convocada esa reunión y de lo que se puede contar dentro del hermetismo ¿qué es lo que ha sido? ¿qué sentido político tuvo esa reunión Carlos? a ver fue una reunión donde se analizaron diferentes temas de orden gremial y orden político dentro de de una mesa común hubo algunos que hablaron de bajaron directivas que no se trataron diferentes temas que hacían a la coyuntura Cristina no bajó creo que utilizaron esta reunión como para poner como que Cristina estaba enfrentando a la CGT dentro de su definición que creo que Infobae dice que era el grupo duro de la CGT no era tan así es así que en medio de las de las conversaciones que había Cristina dijo los problemas gremiales se arreglan en la CGT como diciendo no son temas que podamos buscar rápida solución es decir Cristina no se metió en la interna de la CGT en esta reunión ni tampoco dio datos de la interna política si analizamos diferentes aspectos en la cual tenemos que ser muy claros es un país que está estancado con una recesión que está la miseria crece los puestos de trabajo se pierden no hay producción hay problemas energéticos me da la sensación como que salvo esta mesa como otras mesas que tenemos todos se discuten estos temas y salió como que éramos una manga de fase generosos que íbamos a tomar la CGT que Cristina nos mandaba con los cañones a tomar la CGT y nada que ver fue una reunión que si no puedo decir que no sirve porque es brillante la figura de Cristina en todos sus órdenes pero de ahí a que haya bajado líneas y que nosotros seamos los los que íbamos a entrar dentro de la CGT a frenarla ahora te quiero preguntar Carlos como estás viendo la CGT me quedo lo último con Cristina ¿viste una Cristina muy atenta a la coyuntura y jugando en la coyuntura o viste una Cristina con mirada más de estadista tratando de señalar hacia dónde va la cosa cuál es la lectura? yo creo que las dos cosas hizo una desde la mirada común nuestra de análisis simples hasta la mirada de un estadista que define ciertos parámetros que vos no estás en el camino internacional ni nada y te está mostrando una una dimensión de qué es lo que nos está pasando en América que nos está pasando con el mundo y qué nos está pasando como consecuencia de todo lo que nos está pasando en la Argentina ¿con intención de jugar en la escena o con intención de ofrecerle su lectura a quien le pregunte? ahí me mataste ahí me hubiese gustado te digo sinceramente me hubiese gustado haberle sacado algo de... bueno pero que no te haya quedado claro eso es un dato no no claro me quedaron sus posiciones ahora qué es lo que va a hacer ella no no bajo ningún punto de vista dio si alguno avanzaba sobre eso algunas definiciones lógicamente se iban a encontrar los que comúnmente la conocen como se desvía el tema y bueno a ver Carlos Hernán Lecher prácticamente todas las noches Fer Cerolini respecto del consumo nos cuentan esa Argentina que está en muchísima tensión en las calles respecto de la actividad económica no hay sector que no caiga salvo creo que algo del agro y algo de energía Hernán corregime agro y pesca en el último mes exclusivamente preocupaciones por el empleo vos debés conocer muy bien las propias preocupaciones en el sector el salario que efectivamente no alcanza parece ser un objetivo del gobierno que el salario se quede abajo para que no le rompa el plan aparecen algunos sectores en el congreso la unión cívica radical tirando paredes con un sector del peronismo algunos sectores también hacemos coalición federal o encuentro federal jugando por qué no está la CGT por qué no se la escucha la CGT en estas horas y te voy a dar dos miradas que yo escuché de secretarios generales de la CGT algunos dicen bueno nosotros hicimos dos paros ya que más quieren que hagamos es tiempo de la política que la política construya aquello que nosotros en la calle hicimos y nadie acumula y la política diciendo bueno pero si la CGT no mueve las bases y no genera una respuesta nosotros tampoco tenemos mucho para hacer qué es lo que está pasando en la CGT y cuál es tu mirada respecto a esta exposición yo creo que los dos paros de la CGT no son un objetivo que la CGT se puede trazar Saúl Ubaldín hizo 13 paros 14 paros en un gobierno hasta el mismo Alfonsín necesitaba paros para poder parar el avance neoliberal que tenía el alfoncinismo en 6 años no en dos paros en 6 meses pero dos paros en un gobierno que ustedes acuérdense de Musi que el primer paro se hizo a los 15 días cuando salió la ley Musi que era modificar la reforma sindical y se hizo en 15 días y se podían haber hecho con Alfonsín 20 millones de paros era otra clase de presidente pero qué querés señalar le estás bajando el precio a los dos paros yo simplemente digo que el movimiento obrero tiene en estos momentos mucha gente en la calle empresas que están paradas gente que está cobrando medio sueldo gente que no sabe si la semana que viene va a ir a trabajar gente que está cambiando dólares en los supermercados para comer yo creo que no es una situación cuántos paros le hacemos sino acá hay una cosa que se comprometió el consejo directivo de la CGT en convocar a los secretarios generales y a las regionales para poder analizar la segunda etapa debido a la falta de respuesta del gobierno y la gran problemática que sigue creciendo y eso no está pasando no hay convocatoria de las regionales todavía no se convocó ni al secretario general vos decís más allá del paro que por supuesto es muy visible y además yo intuyo que cuesta construir un paro no es una ¿cómo hago un paro con los que no trabajan? la pregunta que yo ¿cómo hago un paro con los que no trabajan? con un gobierno que el formato es la recesión y que se pare lo más posible porque si te puedo descontar el día te voy a sacar más plata pero por eso digo vos lo que estás diciendo es más allá de las convocatorias concretas del paro debería estar ocurriendo que haya convocatorias permanentes a las regionales para que cuenten que es lo que está pasando pero los secretarios generales muchachos los secretarios generales están atravesando yo creo que si esto es un tornado hoy estamos en el núcleo del tornado hoy el núcleo liberal está muy fuerte contra el país todavía hablan del rich y hablan de están las tarifas no están a cargo de las empresas le está poniendo el gobierno para hacer caja el gobierno no tiene caja está saliendo de todos lados para hacer caja entonces la pregunta es muy simple ¿qué vamos a hacer los secretarios generales individualmente si la confederación general del trabajo no toma la acción que yo no hablo ni de paro ni hablo de movilización hablo de que se junten los secretarios generales a hacer el análisis de la situación que estamos atravesando que vamos a ser vamos a ser muy claro no podemos hacer paro con 9 millones de argentinos que estaban en blanco que hoy están en negro que están por debajo de la línea de pobreza ¿cuál es la alternativa que hay? eso es lo que sentís que no aparece es que no aparece la pregunta que hago es yo soy secretario general de un gremio si a mí el gremio no me responde bueno, pegaría un paso al costado pero lo que no puedo hacer es dejar de representar al gremio en todos los frentes si, Carlos hoy te lo menciono Pablo y quiero hacer una referencia un poquito más larga en su momento CGT dijeron nos resultó más eficaz hablar con los diputados para moderar la reforma laboral que el paro era un argumento de la CGT ahora estoy siguiendo lo que está ocurriendo con universidades que la semana que viene no va a haber medida de fuerza pero cuál es la apuesta se juntan los rectores se van a volver a juntar la semana que viene lograr que salga la ley de garantía de presupuesto universitario como que hay una observación de decir las medidas de fuerza evidentemente por el motivo que sea no están logrando el resultado que queremos entonces vamos a hacer una apuesta a la política es una variable eso hay que administrarlo a veces sí a veces no supongo que es una herramienta que a veces funciona y a veces no es comprensible esa lógica yo creo que la lógica que hay es qué es lo que nosotros queremos hacer de nuestro país y de nuestros argentinos si somos 200 dirigentes sindicales en todo en toda la república y los dirigentes sindicales no tienen forma de expresar sus sentimientos en una confederación general de trabajo que los representa y yo no hablo de paro ni de movilización digo hagamos el análisis qué hizo qué hizo el gobierno con todos los acuerdos que hay ninguno ninguno porque no hay plata muchachos se la están llevando no ven que se están llevando el oro con lo de Alberto con lo del chiquito están poniendo bombas de humo en todo ellos necesitaban de este almuerzo que salga como que Cristina estaba boicoteando en la CGT y no es eso la unidad de la CGT sigue existiendo podemos tener diferentes matices lo tenemos que discutir dentro de la CGT pero lo que decís es que no hay discusión no hay discusión porque no hay reunión yo tengo una pregunta un aceitero secretario general de los aceiteros es un gremio que no tiene la cantidad de problemas que tiene el otro está llamando a hacer el MTA o ustedes no lo escucharon hay otros que están pidiendo unirse a los planes sociales ¿hay escenario político para hacer un MTA? no no sé si hay escenario una CGT más combativa que hubo en los 90 con Menem que estaban Moyano y Palacio nosotros vivimos yo viví los 70 y los 90 es otra cultura ¿estamos de acuerdo? en los 90 los dirigentes sindicales le entregaron a Menem las empresas del estado ¿está? y destruyeron a Saúl Ubaldini para que no rompa Menem el problema político y Ubaldini perdió la CGT en manos de Barrio Nuevo en su momento hay momentos políticos yo no sé si este momento político es político yo creo que estamos prestados a un juego económico y no político a ver Carlos el momento político es lo que está pasando ahora estamos seguros que el radicalismo y la unión unión por la patria están juntos en un problema político ante un gobierno que no escucha que no oye que tienen en los depósitos el alimento que no reparten que tienen a los grupos sociales sosteniendo el conflicto algo hay que no es político a ver Carlos alguien tiene la plata y yo no la tengo estás hablando recién mencionaste el tema de la unidad sugeriste lo del MTA el otro día charlamos en radio y vos dijiste algo me gustaría que amplíes vos dijiste bueno en los momentos de mayor músculo de la CGT de mayor acción de mayor protagonismo en situaciones muy bravas había dos CGT como diciendo no sería un drama enorme que hubiera efectivamente una CGT fracturada pero con mejor protagonismo ¿qué estás diciendo ahí? yo lo que digo es si hay un grupo de dirigentes sindicales que no están representados en la CGT o no participan de la CGT y quieren abrirse tienen todo su derecho yo vuelvo a repetir yo creo en las unidades con objetivos claros no creo en las unidades para llegar a llevar el momento yo no sé si todos pensamos lo mismo es decir uno vale más una fractura que una unidad para llevar el momento para surfear la escena yo creo que hay una hubo una CGT de los argentinos hubo una CGT de Brasil hubo una CGT de Saúl Ubaldini con Moceneche ¿se acuerdan ustedes? hubo CGT que se han roto ahora ¿cuál es el poder de negociación? que dos CGT que llevan la coherencia dentro de sus filas pueden negociar tranquilamente el gran problema es que en este en este momento si el movimiento obrero que está descalzado la verdad yo les pregunto a ustedes si caminen a la fábrica hablen con la gente pregunten por la CGT muchachos nosotros salimos al gremio a decirles que éramos ¿qué van a decir? si vamos a una fábrica y preguntamos por la CGT ¿qué nos van a decir? nosotros vemos la resistencia nos pusimos al frente la resistencia esto lo empezamos nosotros ¿se acuerdan? bueno primera marcha a tribunales claro para llevar después hicimos la gran marcha 24 enero una gran marcha automáticamente ahí empezó la cosa a negociarse y todo el mundo respetó porque había negociaciones salen los universitarios universitarios con trabajadores un millón y medio pero estás diciendo que había gran protagonismo en ese momento éramos la resistencia ¿y ahora? ahora somos la retaguardia ¿dónde estamos? si tengo una pregunta si yo fui al Congreso a la marcha de cuando los senadores fueron a tratar la ley base y estaba la plaza llena está bien provocaban los grupos de Burry estaban provocando la caravana que venía de la CGT y la orden fue no entrar en el lío de la represión porque te decían que vos ibas a romper todo y qué pasó el día de los diputados que no fue nadie si íbamos a discutir la ley base debería haber no estuvo Carlos la pregunta es esa cómo estoy si yo a mi gente le dije que soy la resistencia y hoy me pregunto ¿y dónde está la resistencia? porque estamos viendo que sigue avanzando el tema de cortar la indemnización la reforma laboral están están en están en el congreso si mañana estos que están jugando al póker deciden tampoco el problema es el radicalismo y el peronismo porque estos dos van a perder el problema es ¿estamos haciendo política o no la estamos haciendo? yo creo que la CGT es parte del conjunto y yo creo que la CGT independientemente de la política los trabajadores tenemos que ver que estamos haciendo un ejercito desocupado y ese es lo que nos tiene que preocupar Carlos gracias por haber venido no disculpe Carlos Minuche pausa y ya venimos dale nos estamos despidiendo por hoy ya viene Babi Checopar para hacer basta Babi quedó mucho fuera y sobre todo cosas importantes de la actividad seguramente el lunes podremos retomar lo que tiene que ver con tecnología y ciencia ahí hay algo para poner el eje se le da bastante poca ahora casi parte del país que no miramos la caída de consumo en supermercados también es un dato muy importante y sobre todo electrodomésticos ¿no? si la mayoría de los sectores una caída muy pero muy fuerte nos estamos yendo mañana a las 9 de la noche y nos volvemos a encontrar para hacer QR de viernes gracias al equipo quédense con Babi y Checopar nos vamos como llegamos las voces del día chau chau ayer el único argumento que tenía el gobierno o el oficialismo era mirá votan con el kirmerismo viste que es más viejo que la escarapela y el abogado de esta chica de Arrieta es el mismo abogado que armó la causa inflada de Milman el invento de la causa de Milman no es verdad que no hubieran votado a Javier Milay los votantes de Macri en el ballotage primero porque no eran los votantes de Macri eran los votantes de Patricia Bullrich pero entiendo al pro entiendo al expresidente Mauricio Macri en no darles las herramientas a los propios verdugos que no no tardaron ni un segundo en salir a un hostigamiento terrible a mi no me gusta que los gobiernos terminen antes no me gusta no me gusta primero porque es un quilombo segundo porque se relaciona con el golpismo y tercero porque muchas veces es culpa de responsabilidad al que hizo el desastre el periodo entre 1930 y 1983 allí no había constitución allí hubieron golpes militares pero también hubieron golpes cívicos militares y esto es importante no fue responsabilidad exclusiva y excluyente de las fuerzas armadas se dedica a voltear un decreto en ciencia y urgencia que es para la investigación y la inteligencia porque no le gusta la cara del que está no va nunca hubo un gobierno en democracia que haya pretendido incrementar en forma tan significativa los gastos reservados que además ponga como excusa el financiamiento de una nueva estructura de los organismos de inteligencia también sacado por decreto de necesidad de urgencia no 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 estoy en esa vida, no estoy acá dentro. No lo viste, no lo viste.